Hola qué tal? Cómo la están pasando en casa? Bueno yo creo que el tejer nos ayuda un poquito a todas y nosotros vamos a seguir más tiempo con esta cuarentena y cuidándonos y estando en casa y me he puesto a pensar, a ver con qué forma podría acompañarla, que es lo que a mí me gusta, que el tejido nos pueda acompañar y dije bueno a ver qué podemos hacer con restos de lana, ya que no podemos salir a comprar ni a lo mejor podemos hacer una prenda completa, entonces me he puesto a pensar y digo bueno, qué les parece si estas semanas que tenemos que quedarnos en casa, voy a enseñarles pequeñas cosas para poder empezar las juntas y terminar las juntas. No se preocupen si tienen diferentes materiales, yo una vez le conté que hace, cuando yo era joven mi madre mezclaba lana con macramé para lograr cierta textura, así que todo queda bien. Lo importante en estos pequeños detalles que yo voy a tratar de enseñarles o cómo hacer por ejemplo con un cuadradito, un conejito que nos pueden para Pascua, aunque sea para poner no sé, un chocolatito ya que no salimos o algo que hacemos en casa, un bizcochito, algo para esta Pascua que lo podamos hacer hasta con la compañía de nuestros hijos, no? O nuestros pequeños, si están con nosotros porque también hay mamás jóvenes que nos acompañan en este tejer con Lucila, servilleteros, todas cositas que podamos hacer con las lanas que tenemos. Y recuerde lo más importante, yo insisto, se acuerda de la manta Josefina? Ideal, porque no necesariamente tiene que hacer tan grande, puede hacer un mantelito individual, más pequeño y qué es lo que debe hacer cuando mezcle que logre el mismo grosor? No importa, recuerde lo que le estoy diciendo, no importa que sea lana, que sea moír, que sea fibra, que sea algodón, no importa, usted mezcle hasta lograr el mismo grosor y vamos a poder estar acompañadas en estos días que tenemos que quedarnos en casa.